Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar concentración química de las soluciones y el tema a tratar molaridad. Y vamos a estar resolviendo un problema que nos han propuesto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos y trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina la podemos lograr. Vamos a ver de qué se trata el tema del día de hoy. Bien, concentración química de las soluciones. Molaridad, la cual vamos a denotar con una M mayúscula y es el cociente entre N y D. ¿Quién es N? Número de moles de soluto. ¿Quién es B? Es el volumen de la solución en litros. Por lo tanto, las unidades de la molaridad es moles sobre litro. Vamos a ver el problema que nos están proponiendo. ¿Cuál es la molaridad de 900 mililitros de una solución que contiene 49 gramos de ácido sulfúrico? Entonces, lo primero que debemos hallar es N. ¿Quién es N? Número de moles de soluto. Y él va a ser igual a masa del soluto sobre masa molecular del soluto. La masa del soluto. ¿La conocemos? Sí, el problema la da. 49 gramos. Entonces, debemos hallar la masa molecular del soluto. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos la fórmula molecular del ácido sulfúrico. H2SO4, porque este es el soluto. Y miramos. Primero, empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno. Vamos a la tabla periódica. Y la tabla periódica dice que el hidrógeno tiene una masa molecular de 1 gramo. Y la multiplicamos por 2, porque hay 2 átomos de hidrógeno. Y eso me daría 2 gramos. Ahora vamos para el azufre. Según la tabla periódica, la azufre tiene una masa de 32 gramos. Multiplico por 1, porque solo hay un átomo. Entonces, me daría 32 gramos. Ahora vamos para el oxígeno. Y según la tabla, tiene una masa de 16. 16 gramos por... Y multiplico por 4, porque hay 4 átomos. Y eso me daría 64 gramos. Y sumo para ver cuál es la masa de toda la molécula. Y eso me daría 2 y 2, 4 y 2, 8. 3 y 6, 9. 98 gramos sería la masa molecular del soluto. En este caso, del ácido sulfúrico. Por lo tanto, N es igual a masa del soluto. 49 gramos sobre masa molecular del soluto. 98 gramos. Y esto sería igual. Y nos apoyamos en la calculadora. 49 dividido 98. Y eso me da 0,5 moles. Ahora, vamos por el volumen de la solución en litros. En este caso, el volumen es igual a 900 mililitros. Y yo lo necesito en litros, entonces hago la conversión. Entonces, nosotros sabemos que... 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Coloco mililitros abajo porque se cancelaría y me quedaría en litros. Y 900 dio 1000. Cancelo 2 ceros, 2 ceros. Y 9 dividido 10 es 0,9 litros. Ya tengo moles del soluto. Ya tengo litros de solución. Entonces, puedo hallar la concentración. Vamos a hallar la molaridad que sería igual a... En este caso, número de moles de soluto. 0,5 moles. Sobre litros de solución. 0,9 litros. Entonces, M sería igual. Y nos apoyamos en la calculadora para hacer esa división. Y me daría 0,5 dividido 0,9. Para un total de 0,55 moles por litro. Y esa sería la molaridad, entonces, de esa solución que contiene 49 gramos de ácido sulfúrico. En este momento, pueden pausar el video, copiar línea a línea. Y si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en los comentarios. Y recuerden que si les gusta la metodología de nuestras clases, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!